Mani, tranquilízate No, pero ya ha hecho 700 caquitas Jamás pensé que nos fuera a dar tanto trabajo Y se le pide Mani O sea, es que muerde todo Está mordiendo todo en la casa Y se está convirtiendo en un infierno Ok, espero que estés listo Porque en este video vas a ver algo demasiado random Aún no termino de asimilar todo lo que sucedió Fue todo tan espontáneo O sea, todavía ni me lo creo ¡Hola! ¡Hello! ¡Bruno! Saben que el día de ayer como que fuimos a casa de Dani Porque se supone que íbamos a grabar un video Haciendo una hamburguesa gigante Queremos el día de hoy hacer una hamburguesa enorme Una monstra, una monstra Porque hoy nos paramos con demasiado hambre ¡Tengo hambre! Pero de pronto de la nada Dani como que empezó a decir ¡Ey! ¿Qué tal si adoptan un perrito? Eh, Joel y yo de hace un tiempo Que queremos tener un nuevo perrito O sea, otro perrito más en la casa Ahora mismo estamos como pensando en ir a buscarlo No sé, o sea Dani está convenciéndonos Nosotros no teníamos pensado tenerlo todavía Bruno y yo llevábamos mucho tiempo queriendo hacer esto Pero, ¿sabes? Como que cuando lo dijo yo dije Es obvio que no lo vamos a hacer O sea, ahorita no vamos a tener otro perrito Ya es suficiente con Hunter, ¿sabes? Mala idea Viene el suéter que se compró Dani Como un suéter a la abuelita Es el suéter más feo que he visto Pero... ¿Por qué lo elegiste si te pareció tan feo? Porque me gustan las cosas feas Como tú No mentira No sé si ofenderme o sentirme halagado Ese es el que me gusta, bro Si no contestan voy a llorar ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todavía tienes cachorritos? Sí, 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 amiguita Ey, ¿es posible que podremos ir a verlos hoy? Sí, sí, primero Como te digo, si quieres escríbeme Dale, entonces ahorita te escribo Sí, soy amiguita Muchas gracias Ya puedo explotar ¡Ya! Bro, qué emoción Porque yo he estado diciendo como que Ay, yo quiero otro Nalu chiquito Pero, ¿sabes? No puedo adoptar otra Porque, oh my god, Nalu es una maldita Entonces, mejor que ustedes adopten uno Sí Va a ser nuestro mejor amigo Le voy a dar comidita Le voy a enseñar trucos Va a dormir conmigo Va a ser nuestro mejor amigo Vamos a ir a comer helado juntos Vamos a ir a paz Yo quiero que se llame aguacate ¡No! Como habló Dani, le escribí Buena, soy la chica que acaba de llamar Pero me siente raro Porque ahora acabo de decir que soy una chica Y ahora me siento como una Espera Yo quiero que sea hembra Primero Es que los machos son muy... Son más territoriales Son más agresivos Que hacen pipí en la puerta Hacen, sí, hacen cosas así Como Hunter Hunter Se está haciendo pipí En tu puerta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es Hunter? Hunter tuvo una infancia dura Cuento ese dato curioso Hunter es un perrito adoptado Y tiene muchos traumas Sí, o sea, nosotros lo adoptamos El pobre todavía le tiene miedo a las cajas Le tiene miedo a las cajas ¿En serio? Tiene fobias raras O sea, como que porque le tiene miedo a una caja Cuando duerme, tiene pesadillas Sí Ay, pobrecito Quizás cuando estaba cachorro Lo metías en una caja o algo Sí Los perros adoptados hay que tenerles como que mucho más amor O sea, después entra el trauma Miren ese Uy, es un pandito Un pandito Bob, ¿cómo estás? Pensé que te habías perdido Bob Ya, ¿qué dijiste? ¿Puedes repetirlo, porfa? Que no te oí Ah, me diste el truco Yo lo agarro así por aquí Y ese queda tranquilito Bueno, Bob Camina tú solo, pues Ya eres grande Bob estaba en el cuarto de allá Me imagino que estaba editando Pero no entiendo Como que Cómo pasé de estar Diciendo Es obvio que no vamos a tener un perrito A empezar a considerarlo Ok, ya estamos saliendo Vamos a hacer algo muy, muy cool Pero vean esto Tengo mis pantalones totalmente llenos de pelo de Hunter Vean mi camisa Está súper arrugada Pero bueno, eso es lo que tiene vivir solo No está tu mamá para plancharte la camisa Y a veces sales con la camisita arrugada Y de pronto cuando menos me di cuenta Ya estábamos saliendo a adoptar un perrito O sea, ¿qué es esto? Estamos en camino Y vamos a durar como una hora manejando hasta allá Porque queda muy lejos Pero se los juro que me encanta Cuando vamos en el carro todos Escuchando música Y viajando Y hablando de cosas raras Y hablando de cosas raras Es súper relajante Y además el día está como todo frío Vamos todos en suéteres Es tan relajante O sea, se siente demasiado bien viajar así Me encanta ¡Qué emoción! Estamos llegando al lugar donde nos van a dar a nuestro perrito ¡Venga, venga, venga! Yo voy a llorar ¿Cómo te sientes, Joel? Emocionadísimo O sea, vamos a tener un nuevo hijo, bruno Después de una hora de convencer a Bruno y Joel que tengan un perro Lo logré Sinceramente no sé cómo sucedió esto Pero sí, es oficial Tenemos una nueva perrita ¡Está divino! Su nombre es Maní Estábamos buscando comida para esta cosita Apenas la obtuvimos Salimos a comprarle comidita Y cuando fuimos al centro comercial a buscar su comidita Nos dimos cuenta de que es imposible caminar con ella Sin que todo el mundo se frene Acariciarla Decir qué perrita más hermosa O sea, es la sensación ¡Qué bebé! ¡Ey, lo que cayó! Loco, tiré toda la comida al piso Ok, antes de que salgan a decir cosas raras, lo que había en esa toma en mi cara Era harina Y eso es porque estábamos grabando un video para el canal de Dani Haciendo unas deliciosas pizzas Se los juro que ya quiero ver ese video porque es que fue tan chistoso todo Y la verdad es que no sé cuándo lo va a subir De verdad quiero que todos ustedes vean este video Así que vayan ya mismo y suscríbanse al canal de Dani Y además todos sus videos son para morirse de la risa Así que... ¡Véanlos! Apenas la obtuvimos Estábamos demasiado emocionados Y decíamos como que Sí, o sea, esto es demasiado chévere O sea, vamos a disfrutar demasiado con nuestra perrita nueva Pero ahora analizando todo en frío Pienso y digo Ok, la verdad es que no sé si esto fue buena idea Y a medida que transcurra el video Se irán dando cuenta de por qué les digo esto Ahora mismo vamos a mostrarles al nuevo integrante de la familia A nuestro hermano Y vamos a ver cómo reacciona Él no tiene ni idea de que tenemos un nuevo integrante de la familia ¡Ahora! ¡Ponter mío! ¡Ponter! ¿Tienes un amigo? Yo lo sospechaba tanto Tienes un nuevo amigo ¿En serio? A mí me parece que lo vas a bostizar Lo vas a bostizar, lo vas a bostizar ¡Agua! Eso fue justo lo que nos dijeron que no hiciéramos ¡Oh my God! ¡Parece un gato! ¡Parece un gato! ¡Ajá! Tenía sed ¡Parece un gato! ¡Parece un gato! Hunter tiene una cosa que es que... O sea, cuando traemos perros desconocidos a la casa Hunter se asusta Cuando vio a Manny O sea, literal salió corriendo ¡Hunter, Hunter! ¡Hunter! Le tiene miedo, le tiene miedo Tranquilo ¿Por qué? Le tiene miedo Ya, bueno Me imagino que con el tiempo le agarrará confianza Pero ahorita le tiene miedo ¡Hola! ¡Madre! Hola, mi rey bello ¿Cómo estás? ¿Qué está haciendo? Ahí está mi papá Mira, aquí está tu papá ¡Ay, qué cosa va a hablar de ella! ¿Cómo se está? Se llama Manny ¿Manny? Notamos que a Manny le interesaba ver los teléfonos Miren Ay, se asustó, se asustó Sí, está haciendo su primera caquita Está haciendo su primera caquita Un momento emblemático Su primera caquita Su primera caquita Muy bien Vean, yo estoy intentando dormir ¿Cómo se asustó con eso? Ya han pasado varias horas Y creo que se acaba de dormir la bestia Así que parece que voy a poder dormir Veanla Está tranquilita Está durmiendo al fin Vamos a ver cuánto tiempo me deja dormir ahora Manny, tranquilízate Miren, la estoy intentando enseñar que haga pipí aquí Pero, o sea ¿Cómo que no quiere? Ella quiere ir a hacer pipí por toda la casa Haz pipí ahí ¡No! Ayer Manny hizo su primera caquita Y fue algo hermoso Fue un momento precioso Pero ya ha hecho 700 caquitas Y se está convirtiendo en un infierno ¡No! Se está haciendo pipí ¡Ay, no, Manny! Hay que tener paciencia, Joel Haz pipí aquí ¡Manny! Anoche dormí con Manny Y no solo con Manny Porque a mitad de noche vean lo que hizo Dormí acompañado de Manny y de su caca Jamás pensé que nos fuera a dar tanto trabajo a este perrito ¿Sabes? Dormí toda la noche con un amigo Pupú Cuando yo duermo con una persona es porque le tengo mucha confianza O sea, yo no voy por ahí durmiendo con cualquier persona Pero anoche dormí con esta caca Y ahora me siento como un poco más cercano a ella Como que ya no somos amigos y ya O sea, hemos dormido juntos O sea, es que muerde todo Está mordiendo todo en la casa Nos dijeron que a esta edad lo único que hace es dormir Pero eso es mentira O sea, ha estado todo el día mordiendo todo Corriendo por toda la casa Y no se queda quieta nunca Bienvenidos al campo de las minas Debes tener mucho cuidado de donde pisas Porque podrías pisar algo que no quieres pisar Tranquila Manny Manny Si reventamos YouTube Si reventamos YouTube Eso sería demasiado épico Y ya saben como dice el dicho Epicidad trae epicidad Así que si quieren más epicidad Hagamos algo épico ahora mismo Y demos todos a like Bueno, en verdad ese dicho Me lo acabo de inventar Pero La verdad es que creo que es muy cierto Ahora mismo voy a intentar enseñarle Cómo sentarse Dice pipí de maní Esto va a ser difícil Muy bien Creo que el cine puede enseñar a sentarse Siéntate 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 Muy bien Siéntate Siéntate Muy bien Aprendió a sentarse Y solo tiene un mes y medio Es impresionante O sea, ponganse a pensar una cosa Yo cuando tenía un mes y medio de vida Ni siquiera sabía caminar Bueno, a pesar de todo La verdad es que Si estamos muy emocionados Porque sabemos que vienen Demasiadas aventuras Y vamos a hacer demasiadas cosas Con la perrita Estamos muy felices en este momento Les seguiremos trayendo noticias De cómo Hemos ido desarrollándonos Con esta perrita Hoy volvió a hacer caca en la cama Dos veces Eso está muy mal Hay que hacer algo También síganos en Instagram Porque ahí les estaremos compartiendo Todas las cosas que hagamos con ellas Además que siempre subimos Historias chistosas Y fotos muy random Ya sabes que te puedes suscribir En esta bola de aquí arriba También puedes ver Este video Y este video Eso ha sido todo por hoy Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete 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 Suscríbete